Si quieres crecer más rápido y darte a conocer a un público concreto, necesitas invertir en publicidad. ¿Y qué mejor que hacerlo en Facebook Ads? Facebook es la red social con mayor alcance y tiene unas opciones de personalización brutales. Facebook Ads es el sistema publicitario online de Facebook. Desde esta plataforma de publicidad, la red social permite realizar promociones en diferentes plataformas. Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Instagram Stories y Audience Network. Pero lo mejor de invertir en publicidad de Facebook es que la inversión es asequible. Con un poco puedes hacer mucho y solo pagas por clics o leads obtenidos. Además, Facebook es la red social con mayor alcance en el mundo. Y la segmentación para impactar en las personas que deseas es una auténtica pasa. Y la personalización de los anuncios también. Y claro, puedes hacer remarketing para impactar en las personas que ya te conocen o han visto un anuncio. Vamos, que si aún no has dado el paso de invertir en anuncios a través de Facebook Ads, te estás perdiendo una buena parte del pastel. Así que vamos a conocer las tripas de Facebook Ads para que puedas empezar hoy mismo con tus anuncios de Facebook Ads. Empecemos por el principio. Para poder hacer publicidad en Facebook, tienes que tener una cuenta publicitaria donde crear y gestionar tus anuncios. Necesitas dar tres pasos, crear un perfil personal de Facebook a partir del cual crees una página de empresa. Y finalmente, un método de pago para tus anuncios. Para poder hacer anuncios en Facebook, tienes que acceder al Facebook Ads Manager, que es el administrador de anuncios de Facebook. Ahora toca familiarizarse con el lenguaje de Facebook Ads y distinguir entre campaña, conjunto de anuncios y anuncios. Venga, vamos a ver el significado de las campañas. Las campañas son los elementos más grandes en la jerarquía de la publicidad en Facebook. Cada campaña tiene que tener un objetivo publicitario que Facebook te da a elegir. Awareness, consideración o conversión. Puedes detallarlos más. Siguiente palabra que debes dominar. Los conjuntos de anuncios. Estos conjuntos de anuncios sirven para hacer diferentes estrategias dentro de la misma campaña. Algo así como... Test AVE. Una vez lanzas el conjunto de anuncios, puedes comparar y elegir cuál funciona mejor y quedarte con el caballo ganador. Cada conjunto de anuncios puede tener varios y diferentes anuncios. Pueden tener diferentes formatos, medidas, combinaciones, etc. En cada conjunto de anuncio que creas, tienes que configurar el target, que es el público al que vas a llegar, tu presupuesto, es decir, cuánto dinerito quieres invertir, el calendario, que es el periodo de tiempo que durará, la localización geográfica, es decir, a qué zona geográfica o zonas quieres impactar, las ubicaciones, el ordenador, móvil, feed de noticias, Instagram, Messenger y el objetivo de optimización del anuncio. Y vamos con el tercer término que debes dominar, los anuncios. El anuncio es el elemento publicitario y gráfico que después de todo el proceso se le muestra a los usuarios. Por lo que en este apartado hay que editar cómo quieres que se le muestre tu contenido a los usuarios. Imagen, vídeo, carrusel... Ya tenemos los conceptos básicos de Facebook Ads, pero... Tengo algo que te va a interesar sobre todo si estás comenzando con la publicidad en Facebook. Metricool te lo pone fácil a la hora de crear tus campañas con Facebook. Porque en Metricool, además de poder gestionar tus redes sociales, puedes crear y gestionar desde cero tus anuncios en Facebook y analizar el rendimiento. Es como tu asesor de publicidad en Facebook, desde donde puedes crear campañas y anuncios, gestionar el rendimiento, crear informes con un solo clic, comparar las métricas de tus anuncios ordenando por tablas intuitivas y también eliminar campañas. Y todo este proceso sin salir de Metricool y sin la necesidad de entrar en Facebook Ads, que a veces es un poco lioso, sobre todo si estás empezando las cosas como son. Bueno, y lo mejor de todo es que puedes probar Metricool gratis. Hasta aquí el vídeo sobre Facebook Ads. Si quieres aprender más sobre marketing digital y redes sociales, suscríbete a nuestro canal. Y ya que estás, danos like, comenta el vídeo y activa la campanita. Hasta otra Metricooler. Gracias. 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 Gracias.